Ok, bueno, ahora el tema de hoy, aquí, como se puede ver, es Vida y Vencer a Divide que básicamente son estos tres pasos, que está curioso porque la estrategia lo hace ver como si fueran dos pasos, pero en realidad son tres. No me acuerdo cuáles de los pasos que era dividir y cuál era vencer, pero esta es la idea. Partir un problema inicial en sus problemas más pequeños, resolver por separado cada uno y luego unir las soluciones al problema inicial. El detalle aquí es que, bueno, cuando se habla de Divide y Vencer en algoritmos, suele hablarse de una forma particular de aplicar esto. Porque básicamente, incluso separar un programa en varias funciones es aplicar esto en cierta medida. Pero la parte divertida es aplicarlo de manera recursiva, que es plantear un problema en forma de copias más pequeñas del problema original, luego resolverla recursivamente y al final unir las soluciones de los problemas que realmente. Bueno, ahí vi que estaban preguntando que esto era DP y tiene que ver con DP, pero realmente realmente tiene que ver con muchas cosas dentro. Esta es una de las ideas más generales que hay en algoritmos, entonces es de esas que se encuentran todos lados. que se encuentran todos lados. Y también esto ya lo hemos visto otras veces. Se usó con exponencia cundinaria en MatchStore. En este cálculo, bueno, mejor especifico ejemplo de clase de recursión. No es la mejor manera. Ya han de haber visto que esto se puede hacer con una multiplicación, pero en la primera clase de recursión explicó una manera de hacerlo con divida y vencerás. Nada más para ejemplificar cómo se puede usar la recursión. Este problema se lo sugerí y si no lo han resuelto, se lo vuelvo a sugerir y luego le vuelvo a pasar el link. Y también este otro problema sugerido. No me acuerdo si le sugerí el problema de museo moderno. Sí, sí, sí estoy grabando. A ver, ya voy a retomar esto que no alcancé la vez pasada que vimos en recursión. Lo traté de decir de manera rápida y parece que no me entendieron por hacerlo tan apresurado. Así que también me esforcé un poco en clarificarlo mejor esta vez. Esta idea es que un círculo de radio 1 tiene área pi. Entonces la idea aquí es calcular el área de un cuarto de círculo y luego multiplicarlo por 4. Y para eso... A ver... Tenía idea que había puesto otra diapositiva por ahí. Bien. 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 . No sé si... Estoy viendo donde la deje... Perdón. Ok, caso base, implementación, esperen un poco. A lo mejor cuando les estaba haciendo copy-paste lo puse en la otra presentación. Si no se guardó, pues ni modo, tendré que explicarlo en fin diapositiva. Ah, sí. Pequeños detalles. Ok, entonces aquí se trata de dividir el sector del círculo en dos sectores iguales primero. Luego calcular el área de uno, los sectores, y el área del otro sector, dos, es la misma. Entonces hay que regresar al área calculada por dos. Y bueno, ahora el caso es que cómo partir el sector del círculo en dos pedazos iguales. Pues aquí la idea es aplicar esto del dibujo. Tomar el punto medio entre A y B, esto es más o menos fácil de calcular. Y después prolongar este punto azteca. Ajá, hasta acá. Ahorita, ahorita con esta cosa de encuestas voy a ver qué tal andanis geometría. Después luego empezamos a asumir que entienden varias cosas y al final resulta que no. Según yo, estas son, esto se ve en las clases de matemáticas en la prepa. Pero bueno, no sé qué tan al día esté yo con los programas que manejan o qué tan motivados hayan estado en poner atención. Pero ahorita ya vamos a ver. Ah, sí, aquí son los valores de K y de C en esta... En esta imagen. Realmente son dos preguntas en una. Así que por eso se pueden elegir más de una opción. Yo, yo creo que les doy unos, que será bueno, cinco minutos supongo. No sé muy bueno para plantearle en estos casos. Pero... Esta vez hay muchas preguntas. Entonces... Tampoco se le puede dar demasiado tiempo. Bueno, al menos esta sí... Esta sí estuvo bien. Ahorita les digo por qué. Y es que... Y es que, bueno, el punto... El punto medio... Se puede pensar en cada coordenada por separado. Como el... Como el... Aquí el punto medio entre... Lo que sería el punto medio entre el origen y esto pues estaría en... El punto cinco, porque viene siendo... Cero más uno entre dos. Y en este caso, el punto medio en la coordenada X... Eh... Pues se puede pensar como si se trazara aquí una... Línea imaginaria... Perpendicular. Eh... Pues... Una línea... Y... Bueno... Una línea imaginaria vertical, más bien. Eh... Que quedaría en... X cero. Así que su coordenada X sería... X más uno entre dos. Y su coordenada Y pues... Sería también como trazar una... Eh... Una línea imaginaria... Vertical y... Ver en qué parte... Intersecta con el eje de las Y. Eh... Eh... Y en este caso, entre... Cero y... Donde estaría... Eh... Este... Este punto sería... Y entre dos. Así que... El punto medio... O sea, acá... Viene siendo... X más uno entre dos... Más Y entre dos. Eh... Bueno... Para hacer algo... Algo sí que es... Un tanto elemental. Eh... Hay... La forma de justificar algo así de elemental varía dependiendo de... De... De cómo está construyendo uno su propio... De cómo está fundamentando uno la geometría. Hay... En la geometría sintética clásica, la... Eh... La que usaba... Euclides... Habría que usar... Semejanzas de triángulos y varias cosas así. Eh... Aunque... En... En... En esta geometría analítica... Eh... Viene siendo equivalente a la de Euclides... Pero que... Eh... Pero el punto de partida es diferente. Eh... En el punto de partida se piensa que los... Puntos son... Pares de números reales. Eh... Y entonces varias cosas se viene dando casi por hecho o por definición. Eh... Esto del... Esto del punto medio para demostrarlo sería... Eh... Prácticamente aplicar... Eh... Calcular el punto medio y aplicar el teorema de Pitágoras para ver que da lo mismo. Eh... 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 A ver... A ver... A ver... Espero no perder... Mucho tiempo aquí. Que ósebra... Eh... Eh... Pero... Eh... Eh... Creo que ya... Eh... Estoy... Eh... Está volviendo muy límita de esta forma de... Eh... 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 Esta forma de explicar moviendo el cursor en... Eh... 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 A ver... Donde esta... Círculo decir... y no a mí está puse en el círculo en el origen de lo que yo hablaba para encontrar el punto medio vamos pasando un segmento aquí viene siendo de la perpendicular a la recta aquí y la perpendicular al y una perpendicular a esta hay una perpendicular y una perpendicular a esta otra por aquí esto con la geometría analítica lo que pasa es que uno identifica cada punto con estos dos números este es .6 en x y .8 en y así que el punto medio viene siendo por viene siendo dado por agarrar la mitad de esto y la mitad de esto y la mitad de esta otra cosa de aquí ok vamos ok vamos vamos viendo aquí el donde estaba punto medio bueno el fijador de intersección de tres paralelas de tres tres perpendiculares uno yo me acuerdo que estaba bien a la vista ah medio centro ah es que estaba buscando punto medio de tal cual o sea el punto medio entre estos dos viene estando aquí y el y el punto medio entre este 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 de aquí y su proyección o digo y el punto medio entre esta recta de aquí y este punto viene siendo a ver otra vez voy a trazar perpendicular a esta por este punto y medio centro entre estas dos esto viene siendo el promedio de estas dos coordenadas y esto el promedio de estas dos y así que eh vamos 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 viendo paralela eh vamos viendo donde se esta esta es la coordenada x y y y y punto medio digo paralela esta recta por aquí o sea la paralela al eje de las x al eje de las X que pasa por este por este punto medio y la paralela al eje de las Y que pasa por este otro punto medio viene siendo el punto medio de las dos que viene estando al lado por esto y pues incluso si lo me muevo ah esta bueno no hice muy bien la construcción tengo que mover este manualmente para que se note si tengo que mover esto manualmente para que se note y ahí está en un eje es el promedio de estos dos y en el otro eje es el promedio de estos dos y por eso viene siendo el promedio X y 1 y de 0 con Y y ahora vamos a ver la otra que viene siendo que ah si creo que creo que este fue el correcto bueno aunque igual fue el que más fotos tuvo pero ahí solo en la mitad entre la raíz de la suma de los cuadrados de acá la raíz de la suma de los cuadrados a ver este este le estuvo asignando nombres muy nombres random pero en el original esto viene siendo K que viene siendo el punto medio y la la raíz de la suma de los cuadrados por el teorema de Pitágoras viene siendo esta distancia la distancia entre estos dos puntos que y y si ya está y y en general si un es decir si las ay se me perdón por pero se me complica explicar un poco las cosas y hablar de vectores porque de repente ni antes de que me dé cuenta yo estoy pensando en en normas de vectores o dividir o dividir entre su norma o cosas así pero el caso es que si el el caso es que si este segmento que está aquí se prolonga digamos una semirrecta desde aquí hasta acá el punto dado por esto como este punto está en el círculo quiere decir que por Pitágoras que su distancia es desde H hasta el origen bueno este aquí le puso H pero usando la terminología del problema creo que esto debería ser T que si si es verdad no si a ver a ver voy a voy a borrar algunas líneas que ya no tienen importancia para que para hacerlo menos confuso la distancia de aquí bueno aquí y acá tiene cierta distancia que viene siendo la raíz de la suma de los cuadrados de sus coordenadas y de aquí a acá como es un círculo de radio 1 debe de ser 1 la distancia es desde A hasta C de hecho a ver si esta cosa de aquí tiene distancia si si tiene si hasta C pero lo voy a quitar porque le insistía en llamar este punto H y la y la y la cosa es que si se multiplican las coordenadas de este punto por 2 lo que va a salir va va a ser otra cosa que va a caer en esta misma recta pero que tendría distancia al origen 2 o sea sería como si trazara esto de aquí si multiplicara por 2 sus coordenadas llegaría hasta acá si lo multiplicara por 1.5 pues el punto que saldría ahí el punto que saldría estaría aquí entonces si se multiplica por la distancia desde el origen hasta acá si las coordenadas se multiplican por la distancia del origen hasta acá entonces lo que resultaría sería acá y aplicándolo al inverso si si las coordenadas de de k se dividen entre el entre la distancia desde el origen hasta acá va a acabar en este círculo de aquí de hecho de hecho eso viene eso pasa con cualquier con cualquier punto en el plano por ejemplo o sea tomando cualquier punto random digamos un punto aquí si sus coordenadas se dividen entre la longitud de este segmento que acabo de trazar el punto que resulta va a ser esto lo que le llaman es normalizar pero creo que ya me estaría saliendo un tanto de temas y ir explicando a ver eso fue de clase de Freddy o de cuando fue lo que la imagen que pusieron en el chat es el punto medio ok bueno bueno ya teniendo el punto medio que viene siendo el promedio de las coordenadas si se divide las coordenadas entre la distancia al origen lo que resulta es un punto que está que está en esta misma recta y además está en en este círculo unitario bueno me estoy tardando mucho a ver donde nos habíamos quedado valores de K y de C la cosa es que ya teniendo los valores de K y de C más bien ya teniendo el valor de C pues realmente ya se tiene la mitad de ya se tienen las coordenadas de la mitad del sector del círculo así que con eso se puede proceder recursivamente ahora esto viene siendo el el caso base que esto sucede cuando A está muy cerca de cuando A está muy cerca de 0 1 déjen aquí puse una aquí hice esta construcción ayer está no sé tan improvisada como la de ahorita para precisamente para mostrarles esto de que de que pasa cuando A está muy cerca de el origen bueno ya voy a cerrar y aquí está A B el punto medio entre los dos y su cosa normalizada y si se acercan mucho que es lo que pasa y cuál se están así de cerca como se podría aproximar el área de este triángulo bueno ya no realmente del triángulo más bien cómo se podría aproximar el área de este detector del círculo que ya aparece un triángulo le paso esto y ahora si en nomás cinco minutos bueno pues pues al menos dos lo resolvieron y la respuesta es la coordenada y de k ok porque eso pues lo que pasa es que la el área viene siendo base por altura sobre dos la base es la la distancia desde el origen hasta b que ya habíamos visto que viene siendo uno porque ok esto está en uno cero y la altura pues viene siendo la coordenada y de a entre dos que es lo mismo que la coordenada y de k así que viene siendo la coordenada y de k multiplicada por la altura es la coordenada y de a y la altura entre dos es la coordenada y de k así que la base que viene siendo uno por la altura entre dos que es coordenada y de k es igual a coordenada y de k k k k k k k d k k k k k k k Bueno, el X medio que aparece aquí, sí estaba bien, pero no estaba expresado en la misma forma que lo vimos hace rato, aunque era una expresión equivalente, pero este ya viene siendo un código que lo calcula, el punto medio es esto que ya hemos visto, bueno, este parámetro de niveles es qué tantos niveles se va a bajar en la recursión, si ya está en el nivel más bajo, pues no más regresa el área del triángulo, en lugar de seguir aproximando el sector, y el área del triángulo ya vimos que es la coordenada ya entre dos, y en otro caso, la norma viene siendo la distancia del origen al punto medio, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de Pitágoras del Cuatro. Bien, aquí el punto, el punto es esto que vimos como C, toma estas coordenadas, X medio entre la norma y Y medio entre la norma, ya, ya habíamos visto por qué, pero, por si, para refrescar un, o bueno, para ver un poco mejor, qué hace la recursión, pues parte este sector en dos, y, y ahora, como el valor de este punto, y la recursión, la recursión viene recibiendo un, las coordenadas de un punto, en este caso está, y después de partir el sector en dos, la recursión recibe las coordenadas de este otro punto, para que, para pedirle que calcule el área de este sector, y ya que tiene el área de este sector, pues regresa, el área de medio sector, pues regresa el doble del área de medio sector, y aquí, y lo tengo implementado, esta cosa está determinada, te dan en compilar, y ahí está, está bajando 64 niveles, esto es más que suficiente, porque, un doble, tiene, 64 bits, y, yo creo que, yo creo que el máximo de precisión, lo encuentra, antes que 64 niveles, pero le puse esto, porque es una cota superior, y bueno, ya vamos a lo que sigue, vamos a, vamos a ver ahora, el algoritmo de burbuja, este no es realmente, para que lo usen, y aquí no es porque, porque va a formar parte, del planteamiento de un problema, que vamos a ver, ahorita, ya es casi, de una vez, ¿por qué con punteros? no son necesarios los punteros, ciertamente, pero, tienen la, al menos a mí me gusta, la ventaja de, me gusta esto de usar punteros, porque, si se usan, simplemente enteros, es muy fácil, confundir un índice, con un, es muy fácil, confundir un índice, con el contenido, del arreglo, porque los dos, tienen el mismo tipo, pero, son punteros, y te confundes, el compilador te dice, pero, ok, aquí va, les paso de una vez, las dos encuestas, porque, eh, no nos deberíamos, de tardar mucho en esto, y no quiero retrojarnos de más, y les, les doy unos, cinco minutos, para que, les doy unos, ¡tan! ah él, es y ¿ ¿ ah él, pues Gracias. 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 La correcta en, a ver cuándo, ah, en lo del área del triángulo era, sí puse la correcta, la coordenada Y de K, pero, ok, a lo mejor no la puse de la mejor manera, porque, es decir, la correcta venía estando dada por la mitad de la coordenada Y de A, pero eso es lo mismo que la coordenada Y de K. Gracias por ver el video. Bueno, creo que ya fueron 5 minutos Ahorita ya mejor no me sigo cerrando Ahí está No había dejado de grabar en todo ese tiempo Ni modo, se quedaron Se quedó este tiempo de espera en el video A ver, aquí vamos Vamos viendo cuántas veces puede Iterar Realmente Viene siendo fin menos inicio Fin menos inicio Viene siendo el número de elementos que tiene este rango Ah, ok, alguien Alguien dijo que puede ciclarse Y aunque técnicamente esa no era mi intención Creo que debí especificar que estos inicio y fin son el inicio y el fin del rango de un arreglo Pero si te da los rangos al revés y puedes ciclarse No era mi intención que esta fuera la respuesta correcta Pero Digamos que es accidentalmente correcta Debí especificar que el inicio y el fin estaban Que los datos de entrada eran correctos Pero bueno Este algoritmo de burbuja Aquí se puede ver un poco como Que es lo que hace Que viene siendo que Cada que dos estén desordenados Los ordenas Y en sí En el peor caso El elemento más El menor elemento va a estar hasta el final de la lista Y en cada iteración se va Se va a mover Se va a mover un Y en cada Y en cada una de estas pasadas Se va a mover Un lugar hacia abajo Así que si hay Que Que si hay en elementos En el peor de los Y el elemento más pequeño Está hasta el final En el peor de los casos Van a haber N-1 Iteraciones A todo el arreglo Antes de que El elemento Más pequeño Llegue Hasta donde debería estar Y además Aparte de esas N-1 Iteraciones Se necesita una Iteración adicional Para que Verificar que ya esté ordenado Así que En N-1 Iteraciones Ya va a terminar Pero Bueno También se podría pensar Ok ¿Cómo es que esto nunca se cicla? Pues Al menos Aquí está la Aquí hay una Invarianza Y es que En la primer pasada El El elemento Más grande Siempre va A llegar Hasta el final Como este Que está aquí A ver A ver algo Me está Tapando la pantalla Así que Por eso Tengo que hacer esto Pero A ver Al principio Al inicio De la Ah Si aquí El 7 Y el 8 Están en su lugar Pero El caso Es que El El caso Es que El Ah no El A ver Ya moví la Ventana Espero que no Haya afectado Mucho El formato Del video Pero Necesitaba Hacerlo Aquí El 9 Y Se fijan Cuando Empieza A iterar En el momento En que llega En el momento En que llega Al 9 El 9 Se queda Y sigue Subiendo Hasta llegar A La parte Más alta Y en la Segunda Iteración En la Segunda Iteración A todo Pasa lo Mismo Con el 8 Luego Pasa Lo Mismo Con el 7 Con el 6 Y con el 5 Y así Se va Sucesivamente Así que Después De N Iteraciones Siempre Va a Quedar Ordenado A ver A ver Si los puedo Pasar La dirección De este Video Porque Creo Que no se Va Creo Que no Se Ve Creo Que no Estaban Escuchando En el Stream Ahorita Que Lo Pienso Si Se Escucha No A ver De este No 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 Se Compartió Su Unido Así que Va A ver Creo que Tampoco Se Estaba Grabando Bueno Esperemos Sorte A 1,032 Bit Integes Sorte 1,032 Sorte No 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 I Think I Think The Bubble Sort Would Be The Wrong Way To Go Bueno, esperemos que sí se haya grabado esto Y ya con Y ya vimos que esta cosa puede iterar sin menos Inicio a veces este bucle de aquí Este bucle de aquí Y cada pasada recorre todo el arreglo Así que la complejidad de este algoritmo es cuadratito Pero aquí va el por qué esta cosa se sigue estudiando Este algoritmo de burbuja Y al menos he encontrado dos buenos motivos Uno es que solo intercambia elementos adyacentes Y esto ya tiene cierta ya se puede utilizar prácticamente como teorema que si se pueden intercambiar elementos adyacentes entonces la secuencia se puede ordenar Solemos estar muy acostumbrados a que podemos intercambiar cualquier cualquier par de elementos en una secuencia o si es una lista enlazada pues nada más se copia la lista enlazada a un vector y en el vector se hace un short normal Pero también hay detalles como problemas interactivos que los problemas de competencias interactivos donde no se puede se limita la cantidad de cosas que puede que se puede hacer puede haber problemas interactivos donde solo te permitan intercambiar elementos adyacentes O no me extrañaría que en ciertas construcciones matemáticas muy particulares solo estuviera permitido eso Y en el momento que se permite hacer eso ya se sabe que toda la secuencia se puede ordenar Y esto ya es una propiedad un tanto fuerte La otra es que también cada elemento se desplaza en una en una única dirección antes de llegar a su lugar definitivo entonces esto viene implicando que esto viene implicando que usando burbujas se minimiza la cantidad de distancia que se desplazan aunque de hecho sabiendo sabiendo en que lugar va a quedar cada elemento también se puede minimizar la cantidad de distancia de la que se van a desplazar pero esto esto también puede servir tenerlo en cuenta porque luego si hay algún problema donde se pidan minimizar cuanto se van a desplazar y digamos que son como 10 a las 5 elementos en ese tipo de casos ya hay que ya hay que pensar que desplazarlos de uno que desplazarlos así haciendo una simulación o cualquier cosa por el estilo no va a resultar muy eficiente y entonces es mejor es mejor no simularlo todo y aquí está el problema que este viene siendo el detalle de por qué le hablé de burbuja en esta clase de dividir y venceras que bien que hay que contar el número de intercambios en burbuja realizaría en una secuencia de tamaño hasta 200.000 obviamente si se hiciera burbuja y nada más se contaban los intercambios así tal cual estas cosas fallarían tiempo a a ver desde el primero A ver, para este nada más les voy a dar unos dos minutos de hacerle 5.35. Este debería ser rápido de pensar, y es que son muchos por eso. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Aquí. Sí. Esta. Esta fue la respuesta correcta. 25. Y es que cada número se intercambia por la cantidad de números mayores que el que tenga antes. O sea, como todos estos números son son mayores que todos estos, entonces cada uno de estos se intercambia con otros cinco, se intercambia con otros cinco, y estos ya están ordenados, y también estos cinco ya están ordenados. Vamos. Vamos a seguirlo con 2. Vamos a seguir con el 5.42, y seguimos. ¡Ah! aquí pues lo que lo que sucede es que cada uno se intercambia con todos los cada uno se intercambia con todos los que tiene atrás así que en total viene haciendo el número de pares de de números que 5 por 4, 20 entre 2, 10 aquí también hay una forma de resolverlo de resolver este problema usando un segmentary o un bit pero pero es más sencillo de implementar esta forma de dividir y vencer a ver las 5, 45 le seguimos después de esta pregunta do ¿Qué? 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 Bueno, creo que se me ha estado pasando decirles un poco la motivación de esto, pero... Pero la idea aquí es mostrar cómo... ¿Cómo si...? Primero era que los intercambios vienen dados. Viene siendo cada número cuántos números mayores que él tiene en la secuencia. Y luego aquí estoy un poco motivando a contar primero los intercambios de un lado de la secuencia y luego los intercambios de un lado de la otra y cómo combinarlos. Y aquí también estuvieron bien todos. Porque todos estos son menos que todos estos. Entonces... Basta con ver cuántos intercambios hay aquí, más cuántos intercambios hay aquí. Que ya habíamos visto en el punto pasado que eran 10 en cada uno. Así que en total son 20. Y ya habíamos visto en otro vlog ni me di cuenta. ¿Qué es eso? Gracias. 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 Y ya habíamos visto que eran 10 y 10. Y ya en un punto anterior habíamos visto que pasaba si todos los de la segunda mitad eran menores que los de la primera. Así que vienen siendo 10 más 10 más 25 que son 35. Y ya así voy dando el último. Bueno aquí salieron algo divididos. Y ya voy a ponerle plus or no. Y la respuesta viene siendo 145 en este caso. Ahorita ya ¿por qué? Pues estos son 10 números en orden decreciente. Esto ya habíamos visto que son 45 intercambios aquí. Hay 45 intercambios más aquí que en suma son 90. 90 a la izquierda y 90 a la derecha. Yo creo que los que contestaron 90 han de haber sumado esos dos. Pero aparte que contar para cada número de aquí ¿con cuánto se intercambiaría de este lado? 19 se intercambia con 20, 17 con 18 y 20, 15 con 16 y 18 y 20, 13 o sea 13 ¿qué números mayores que 13 hay de este lado? 12, 14, 14, 16, 18, 18 y 20. O sea mayores que 19 y 1, que 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea esto viene siendo 45 más 45 más la suma de los números enteros de 1 a 10 que viene siendo 10 por 11 entre 2. Eso viene siendo 55 y 90 más 55 es 145. Así que esta viene siendo la solución dividida y eviscerada a la que quería llegar. Partir la secuencia en 2. Recursivamente contar los intercambios que realizaría de Bullbox en cada mitad. o como le llaman también en este otro, en este problema, que viene siendo lo mismo. Lo llaman las inversiones. Que es contar los intercambios en cada mitad. Y para cada elemento de la segunda mitad, contar la cantidad de elementos de la primera mitad que son mayores de él. O sea, contar las inversiones que hay con elementos que pertenecen a distintas mitades. Y si ambas mitades están ordenadas, esto de contar se puede hacer en orden lineal desvitando dos índices. Que viene siendo prácticamente lo mismo que un merge sort. Aquí viene estando el código. Que recibe el inicio y el fin. Lo parte en dos. Y suma las inversiones o los intercambios en la primera mitad. Y luego en la segunda. Y aparte los ordena. Y copia cada mitad a su propio vector. Estos dos vectores están ordenados. Hay que tomarlo en cuenta. Así que va luego moviendo dos índices. Que si el primer... Esto viene siendo lo mismo que se hace en la parte de mezcla del merge sort. O sea, se tienen dos vectores. Y se toma el elemento más pequeño de ambos. Y se coloca al final de uno nuevo. En una nueva secuencia. Si el más pequeño de ambos es el del vector izquierdo. Pues... Pues se coloca al inicio. Se coloca al inicio. Y se incrementa el índice izquierdo. Si... Si por el contrario el más pequeño es la derecha. Eso quiere decir que... Que ese elemento de la derecha... Tiene... Más bien... Quiere decir que todos los elementos que no sean... Que quedan en el vector de la izquierda... Son mayores que el elemento más pequeño de la derecha. Y por tanto hay que sumarlos como si fueran inversiones. Siento que estoy explicando muy al aire las cosas. Hubiera... Hubiera preparado mejor esto. Digo... Pensé que iba a estar más claro. En real... Esto es más bien como un match sort. No como un pull sort. Porque parte el vector en dos vectores iguales que ordena. Y luego... Dado dos... Bueno... Parte el vector en dos vectores de la misma longitud. Que ordena la primera mitad y luego la segunda mitad. Y ya que están ambas metades ordenadas... Toma... Toma dos vectores ordenados y produce otro vector ordenado... Con los mismos elementos de los... De los primeros dos. El truco aquí... O la cosa adicional para contar las inversiones... Es que cada que se agrega un elemento que está en el vector de la derecha... Se suma como número de inversiones... Cuántos elementos quedan en el vector de la izquierda... A ver si... A ver... Bueno... Esto es para quicksort... Pero voy a... Voy a tomar... Voy a tomar esta cosa como ejemplo. A ver... En algún lugar tengo que explicar. Digamos que se... Se parten dos y... Se ordena y se cuenta cuánto había aquí. Esto viene siendo uno, dos... Los números del uno, el cuatro y luego el nueve. Uno, dos, tres... Cuatro y nueve. Y aquí viene siendo... Cinco, seis, siete, ocho y diez. Digamos que ya se contaron cuantas inversiones en cada uno de los lados... Ya se... Eh... Y ya se ordenaron. Entonces... La... Entonces se toma el menor de estos dos. Que viene siendo uno. Ok, no hay problema. El menor de estos dos viene siendo dos. El... El... El menor de estos dos viene siendo tres. Ok. El menor de estos dos es cuatro. Eh... Y eso que... Se le ordenaron. Y ahora... Vamos a ver cuál es el menor de estos dos. Es el cinco. Pero cinco está en el segundo arreglo. Eso quiere decir que... Este número que hay aquí está antes que el cinco. Eh... Y es más grande. Por lo cual se suma uno. En cuanto al número del intercambio. Aquí va. A ver. A ver... No... A ver... No... Eh... No salió muy chida la secuencia. y eso que me había generado 1, 10, 6, 6, 7, 8 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 1, 7, 8, 9, 10 A ver aquí, primero se contaría los intercambios en la primera mitad, luego en la segunda y después ok, mucho mejor ejemplo, el 1 está en la segunda mitad entonces el número de intercambios, el 1 se tendría que intercambiar con estos 5 voy a contador y voy a la 5 y se quita el 1 luego cual sigue el 2, ok, no se suma nada al contador sigue el 3, no se suma nada al contador sigue el 4 y tampoco se suma, sigue el 5 5 y 6, hay 4, 5 y 6 y ya se va a sonar de 10 bueno, fueron 5 intercambios ay bueno, ya no salió muy ilustrativo pero espero que con esto se entienda cual es la idea de sumar el contador aquí supongo que, supongo que estas dos están claras pero esta sí está medio problemática esta solución es básicamente un matchup y ahora, bueno, vamos con el hoy y es algo tarde, pero ok, voy a darle rápido que era algo que no quería hacer bueno, vamos con el Quick vamos con el QuickSort que la idea con el QuickSort es elegir un pivote el QuickSort, como su nombre lo indica es otro algoritmo de ordenamiento y se basa en elegir un número dentro de la secuencia dada como pivote colocar todos los números anteriores al pivote todos los números más pequeños que el pivote antes que él y los más grandes después que el pivote y ordenar y esto genera dos secuencias y la idea es ordenar recursivamente cada una de las secuencias y aquí aquí tengo una implementación de QuickSort que realmente la motivación para hacer QuickSort en lugar de Merch es que no hace falta no hace falta crear otro arreglo dentro de otro arreglo y entonces gasta menos memoria pero para implementar eso del pivote sin generar otro arreglo luego hay que recurrir a a unas cuantas líneas que se ven sencillas pero son propensas a errores que bueno esto toma como pivote el primer elemento esto del el elemento pivote del QuickSort puede ser cualquiera de los elementos pero esta es una costumbre que se tiene de agarrar el primero supongo que porque la secuencia tiene siempre al menos un elemento y entonces el primer elemento seguro que existe así que entonces primero se se encuentra un elemento que no hace que sea mayor que el pivote más bien se más bien se utilizan dos dos índices uno apuntando al uno que va hacia adelante desde el inicio del arreglo y otro que va que va hacia atrás desde el final del arreglo y el de adelante se busca uno que busca un elemento que sea mayor que el pivote y el de atrás busca un elemento que sea menor o igual que el pivote y en el momento que encuentra los dos elementos los intercambia y termina cuando y termina de hacer eso cuando estos dos índices o apuntadores se cruzan esta línea que está aquí lo que hace es colocar el pivote en su lugar y ya estos estos dos recursivamente retoran las cosas y ya como es tarde no les voy a poner estas pero si las quieren de ejercicios al menos les comparto les comparto la presentación a ver pero igual les voy a decir cual era la idea con todo esto pero la idea viene siendo que viene siendo que que para que para medir la complejidad de este quicksort viene siendo viene siendo aproximada por n por el número de niveles de profundidad que tiene la recursión eh 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 que eh que algunas veces les había compartido esta ya les había compartido esta imagen antes eh a ver ay me jugó una mala pasta de tron más bien fue cosa de windows 10 que que se minimizó todo pero aquí está viene haciendo esto de merge sort pero igual aplica el quicksort que viene siendo n por el número de niveles de la recursión porque cada nivel se ordenan en elementos se recorren en elementos así que todo se reduce el número de niveles eh si el pivote elegido siempre fuera el menor elemento de el pivote elegido siempre fuera el menor elemento de de todos eh entonces serían eh entonces tendría n eh n de profundidad la recursión por tanto sería cuadrático el el algoritmo si fuera el mayor elemento también tendría n de profundidad si fuera digamos el el segundo menor elemento o el tercer menor elemento la profundidad que tendría sería n entre tres creo así que también sería cuadrático pero si el elemento siempre fuera si el pivote siempre fuera la mediana o sea el elemento medio eh entonces ambos eh eh ambos arreglos que saldrían aquí o ambos subarreglos tendrían la misma longitud así que habría log de n pero lo más común es que no sea ni el del medio ni el primero ni el último sino que sino que sea bueno siempre es uno random pero lo más común es que no sea ninguno de estos así que ok como se puede pensar en el caso promedio de una cosa así eh y bueno si fuera digamos el el elemento eh si si fuera si estuviera en en el si fuera el elemento 10% que está en el percentil 10 o sea que el 10% de los elementos son menos que el y el 90% son mayores si ese fuera el caso en cada en cada nivel de la recursión digamos si si son mil elementos en total eh y resulta que que el pivote acaba siendo mil elementos números de uno mil y resulta que el pivote acaba siendo 200 o acaba siendo 100 eso significaría que que habría una lista de tamaño 900 y una lista como de tamaño 100 y si en la lista de tamaño 900 el pivote fuera lo lo partiera en dos listas una de tamaño una de tamaño 90 y otra de tamaño pues más o menos la misma proporción eso y así se fue siguiendo eso sería que en cada nivel de la recursión el la la subsecuencia o el cacho de o el cacho más el segmento o el arreglo más grande que se estaría ordenando se multiplicaría por 0.9 y entonces el número y esta y esta cosa aproximaría a ver creo que me estoy perdiendo en mis propias explicaciones en el primer nivel de la recursión serían 1000 sería un arreglo de tamaño 1000 en el segundo nivel de la recursión sería un arreglo de tamaño 900 y otro de tamaño 99 pero vamos a vamos a ignorar ese y no nada más centrarnos en el más grande en el tercer nivel de la recursión sería otra vez como multiplicar por punto 9 y ser 810 en el cuarto nivel sería 729 y en en general sería como 1000 por 0.9 número de iteración número de iteración en si se está grabando perdón por alargar tanto esto pero bueno es igual a ver 10 10 0 digamos que 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 tenemos tenemos una ecuación como de este estilo n por 0.9 elevado al número de niveles igual a 1 esto significa que después de este número de niveles el subarreglo más grande a ordenar va a tener longitud 1 y esto viene siendo el total de niveles dentro de la recusión ok la solución a esta ecuación n por 0.9 elevado al número de niveles igual a 1 pues viene siendo bueno lo que es 0.9 al número de niveles igual a 1 entre n que viene siendo que 0 0.9 elevado a la que número da 1 entre n que viene siendo el logaritmo base 0.9 de niveles viene viene siendo el logaritmo base 0.9 de 1 entre n que esto viene siendo más esto es aproximada bueno bueno que esto viene siendo del orden de logan y si se fijaron este 0.9 lo elegí de manera arbitraria pero en si en el 90% de las ocasiones el percentil al que el percentil que le va a tocar va a ser más bien en el 80% de las ocasiones que el percentil que va a tocar va a ser va a ser 0 va a estar entre 0.5 y 0.9 porque no puede tocar un percentil menor que 0.5 porque siempre se toma como lo estoy viendo es tomar la mitad más grande entonces si y este percentil viene siendo digamos que 0.9 es la mitad más grande más bien el subarreglo más grande entre el total de elementos y si se parten dos arreglos pues esta cosa de aquí siempre va a ser 0.5 más y el digamos que el 80% de de 0.9 es lo si con 0.9 sale algo que log de n entonces realmente con cualquiera va a salir algo que es log de n para que saliera cuadrático siempre tendría que estar saliendo el más grande o el más pequeño pero como realmente lo que viene saliendo es una fracción o un número al azar entre 0 y 1 lo que resulta viene viene estando dado por algo que sale logaritmo al menos por algo que sale logarítmico digamos que es como multiplicar n por un número al azar entre 0 y 1 cierto número de veces hasta que el resultado quede 1 hasta que el resultado sea menor que 1 y el número de veces va a ser sale algo de orden logaritmo de n por tanto esto en caso promedio en caso promedio el quick sort funciona como algo que que es en el log n pero el problema es que si es que si se agarra el elemento más pequeño o el más grande siempre lo que resulta va a resultar algo cuadrático si se está agarrando siempre el primer elemento como pivote porque aquí este pivote no se está tomando random se toma como el primer elemento y si la secuencia dada originalmente está ordenada o ya sea de menor a mayor o de mayor a menor esta cosa va a salir algo cuadrático una manera de arreglarlo podría ser de arreglarlo podría ser hacerle un random shuffle antes de mandar llamada quicksort y eso generalmente funciona no más que hoy salen más inconvenientes que realmente si da como entrada puros números iguales mandar llamar a stdsort antes bueno si mandas llamar a stdsort y luego a quicksort va a salir cuadrática la cosa aquí tengo la implementación de quicksort que bueno quicksort aquí son estas cosas ordenas 100.000 números y funciona razonablemente rápido pero si mandas llamar a stdsort primero ok esta ya nomás no acaba porque esto se vuelve cuadrático entonces lo que viene lo que puede venir a salvar el día es random shuffle y ya el random software porque el random software lo desordenado y ya ordenando lo hace que funcione más rápido pero y bueno también hay otras formas de evitar que pase eso algunas utilizan como pivote la mediana entre el primer elemento el último y el elemento del medio el que llaman la mediana de tres o agarra como pivote un elemento random y pues todos esos funcionan pero aquí viene algo que aquí viene algo que estropea el pastel y digamos que le mando que todos los elementos valgan cinco aquí por más que los desordene aquí por más que los desordene nomás no va a acabar el FTD Sort usa Quick Sort internamente pero no es un Quick Sort tal cual es una combinación de varios algoritmos de ordenamiento si baja cierto número de niveles en el Quick Sort le va ah de hecho terminó más rápido de lo que esperaba a ver pero de todas maneras ese tiempo no fue aceptable le puse un cero más para que se hiciera evidente pero si el si el Sort del ST le baja cierto número de niveles en la recursión entonces manda llamar a HipSort y si el número de elementos el número de elementos dentro de la recursión es menor creo que de 16 entonces ordena por inserción bueno entonces aquí pues no es súper común que todos los elementos sean iguales así que puede pensar podríamos pensar ok estamos a salvo pero 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 vamos a ver por ejemplo si estuviera ordenando solo solo ceros y uno que es lo que pasa pues que agarraría a cero o uno como pivote entonces la mitad del arreglo serían ceros y la bueno de los primeros dos arreglos serían puros ceros puros unos y y de hecho de hecho funcionó más rápido de como de como me lo esperaba pero igual igual es un tanto lento si si un millón de elementos si son puros ceros y unos pues después de un nivel de la refusión sería como si fueran puros elementos iguales así que se vuelve cuadrático otra vez y bueno no cale si son puros dígitos entre cero y ex pero también se debería devolver sería como n entre diez al cuadrado cuadráticos sobre cien cuadráticos o con constante baja incluso si son puros dígitos así que el algoritmo de quick sort en general está lleno de inconvenientes no más que esto tiene la tiene la ventaja de que se puede utilizar de que su bueno su idea se puede utilizar para otro para este otro algoritmo y no me extrañaría que también su idea sirviera para otro tipo de problemas que es encontrar el cadécimo número más pequeño que para hacerlo es lo mismo que quick es básicamente la misma cosa que quick sort se se agarra un pivote y se agarra un pivote se ponen los números más pequeños de un lado del pivote y los más grandes de otro pero el truco está en que si nada más queremos saber cuál es el cadécimo número más pequeño pues no necesitamos ordenar ambas mitades basta con podemos bueno no mitades necesariamente sino no es necesario ordenar ambos subarreglos podemos ver si si el cadécimo elemento es K pues ya no se le sigue digo que el cadécimo elemento es el pivote ya no se le sigue y si no pues sabiendo la longitud de cada uno de los subarreglos también se sabe en cuál de los subarreglos está el pivote así que eh 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 así que basta con pedirle el K K correr este algoritmo de obtener un K en uno de los subarreglos y ignorar por completo el otro y esta cosa tiene la peculiaridad de que en promedio es en tiempo alineado porque bueno si cada uno de los subarreglos fuera la mitad por ejemplo si el arreglo fuera de tamaño 16 bueno está muy idealizado pero esto viene siendo el doble de 16 si fuera de tamaño 32 pues saldría el algo así como el doble de 32 y así sucesivamente en general incluso sumar algo así como 10 más 10 por 0.9 más 10 por 0.9 al cuadrado más 10 por 0.9 al cubo esta suma infinita es de es de orden lineal también esto esto converge a 10 multiplicado por una constante a ver no me acuerdo cuál era pero matrix recibe los son comunes así aquí si r fuera 0.9 entonces el resultado sería 10 10 1 entre 1 menos 0.9 con batería 100 bueno o tamaño 256 el caso es que la caso es que lo que la complejidad de de este algoritmo para encontrar el caésimo número viene estando aproximada por la longitud de la secuencia por una por una serie geométrica que la serie geométrica pues viene siendo una constante así que es lineal bueno lo del sorda que está en la librería estándar de temas más lo como lo tengo entendido al llegar a cierta profundidad hace hip-sord cuando hace inserciones no es tanto dependiendo de la profundidad sino dependiendo del tamaño del subarreglo del subarreglo en turno el subarreglo en turno es de tamaño como 16 o algo así creo que es inserción aquí todo 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 es todo Pero el estándar de C++ como tal No especifica que algoritmo de ordenamiento Usa el SOR Eso que mencioné ahorita creo que es la implementación que trae el GCC A ver, creo que esto ya fue todo Si esto era por si quedaba tiempo Que ya sospechaba que no iba a quedar tiempo Así que ya Bueno, tienen preguntas Porque ya, pues básicamente es ahora lo que había que ver Nomás les dejo este problema Por si quieren practicar el video y lo encerrarán No, no, no Bueno, como no salieron preguntas Ya voy a detener la grabación ¡Gracias! ¡Gracias!